¡Claro! Pero a ver, ¿pueden hacer bailar a cualquiera? Permítanme, permítanme, tengo otra opción. Ven por acá, Adriana. Ven, ven. Aquí les presento a Adriana Martínez, que hoy se va a casar. ¡Un aplauso! Está trabajando hasta hoy, que es mediodía, pero en unas horas, en unas horas... ¡Que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga! ¡Mételo rápido, Adriana! ¡Ayuda, Adriana! ¡Ayuda! ¡Esta es la cámara, Adriana! ¡Esta es la cámara, Adriana! ¡Copé los cuello! ¡Déjate llevar! ¡Dios mío! ¡Sí, Iván! ¡Eso es al revés! ¡Sí, Iván! ¡Ajéntamelo un poquito! ¡A ver! ¡La cholla, la cholla, las flores! ¡No, no, no! ¡Le hace falta algo esta novia! ¡La novia rebelde! ¡La novia rebelde! ¡No! ¡Excelente! ¡Santa! ¡Santa Adriana y la novia rebelde! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡El vals! ¡Mira! ¡Van! ¡Van ahora! ¡A ponerle! ¡Esta manititita! ¡Esto qué quiso decir! ¡La llorona! ¡Esto como que qué quiso decir! ¡Para qué es! ¡Para que agarre balón! ¡Ah, es del tubo! ¡Es del tubo! ¡Ah! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Esto uno todavía pensaba en decir las palabras de bienvenidos a... ¡A Radio X! ¡X! ¡X! ¡ZW! ¡A ver! ¡No! ¡Yo! ¡No quieren tubo! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para la media! ¡Fuerte el grandioso ahí! ¡Vá, tele! 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 ¡Se ve muy virginal! ¡Se ve muy virginal! ¡Y el chambelán qué? ¡Vá, tele! ¡Vá, tele! ¡El ramo! ¡El ramo! ¡Las damas! ¡Las damas! ¡El ramo! ¡Que lo viente! ¡Que lo viente! ¡Que lo viente! ¡El ramo! ¡Venga! ¡Que lo viente! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahhh! ¡Tú ya no, asesino! ¡Tú ya no! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Apárate! ¡Nadie quiere el ramo! ¡Ya la defloraron, hombre! ¡Adriana no! ¡Adriana era la flor! ¡Mira! ¡Lo que pasó es que nadie quiso el ramo! ¡Lo aventaba y todo! ¡Ahhh! ¡No queremos casarnos! ¡No queremos casarnos! Ahora, queremos que Adriana va a bailar… ¡Echo! ¡Quítate eso! ¡Eh! 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 ¡Qué maravilla, Marino! Marino va a cenar muy bien. La idea ya pasó, aquí se pone el billete. Adriana, no, ahora a ver qué haríamos. Órale. ¡La novia, la víbora de la mar! ¡Eh! ¡Vámonos, música! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esperate, no caemos! ¡Eh! 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 Esto pasa a hacer amigos con la vanguardia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Basta! ¡Qué desorden! ¡Ja! 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 Ya lloramos... Adriana, te vas a encontrar. a casar en cuestión de horas porque andas botaneándola ya desde ahorita se está arrepintiendo se está arrepintiendo ya no le sale la voz se quedaste sin habla muy bien, pues normalmente hacemos que avienten al novio pero ahora a la novia con cuidado una, dos, tres una, dos tres una, dos tres fuerte aplauso la novia 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 la novia